Hola, mi nombre es Patricia Salas y hoy les quiero hablar de una mezcla de aceites esenciales que es extraordinaria y esta mezcla se llama TIPS, es esta mezcla. Y contiene clavo, canela, romero, eucalipto y limón. Así que es una mezcla fabulosa porque nos ayuda con el tema de elevar el sistema inmune. Como son aceites muy antioxidantes, como el clavo, la canela, son extraordinarios para aportarnos antioxidantes a nuestro cuerpo, pues como les digo, ayuda a elevar el sistema inmunológico. Lo tenemos en varias presentaciones. Esta presentación es de 15 mililitros. Luego tenemos esta otra presentación que es un roll-on, que es bastante fácil de aplicar. Entonces lo puedes aplicar a lo largo de la columna vertebral. Lo aplicas en la palma de tu mano y lo inhalas. Lo inhalas desde el frasco. La verdad es que es muy cómoda y contiene, este roll-on contiene 10 mililitros, 10 mililitros del aceite TIPS. Tenemos otra presentación de 5 mililitros, que es esta, 5 mililitros, que es la que viene en el kit de inicio. Así que si tú tienes un kit, debes de tener este aceite o a lo mejor, y ya se te terminó de tanto que lo usaste, pero viene en el kit. Entonces, como les decía, es un aceite que nos va a apoyar con el tema del sistema inmune, nos va a ayudar a elevarlo. Este, el aroma pues es cálido, es un, pues imagínate el clavo, la canela, el romero, todas esas especies en un solo frasco. Así que de manera que cuando tú lo pones en el difusor, tu casa huele, huele como a navidad, ¿verdad? Porque son los aromas típicos de navidad, el clavo y la canela, este, juntos con el, bueno, el eucalipto como para refrescar el ambiente. Y el limón que es como, como de limpieza. Entonces, es una mezcla maravillosa que yo te recomiendo mucho que utilices. Entonces, y ya te decía, lo podemos poner en el difusor de 4 a 6 gotitas y estar inhalando, este, el vapor que sale cargado de miles de millones de gotitas pequeñas que entran a nuestro sistema respiratorio a través de, de, este, del olfato. Entonces, lo estamos inhalando y nos estamos beneficiando. Además de que huele riquísimo, de que tu casa va a oler muy bien, pues todo lo que estamos respirando nos va a beneficiar al sistema circula, al sistema respiratorio. Nos apoya también con el sistema inmune. Lo podemos utilizar también, este, este aceite, lo podemos ingerir. Por ejemplo, podemos preparar del, del aceite, tenemos otro aceite que es de 5 mililitros y es de la línea Plus. Y entonces, ese aceite se puede tomar, lo podemos tomar en una, en una tacita. Podemos agregarle agua tibiecita, una gotita del aceite Tips y la verdad es que te va a salir un té muy delicioso. Entonces, lo puedes endulzar, si lo puedes endulzar, de preferencia con lo más natural posible que puedas endulzarlo. Ya sea la miel de abeja, miel de agave, piloncillo molido o el azúcar moscavada. Entre más natural sea el, el endulzante, mucho mejor. Inclusive puedes usar stevia, pero la stevia natural, no la que está súper refinada y que ya está color blanco, el polvito, no. Este, que sea lo más natural posible. Y si eres de las personas que no les gusta mucho el azúcar, pues lo, lo puedes tomar así solo. En mi caso, me gusta tomarlo así solito porque ya de hecho el, el aceite de canela es medio dulce. Es dulzón, así que no es nada desagradable tomarte una tacita de té de, de, de estos aceites, de esta, de esta combinación Tips. Bien, ahora te quiero comentar que es un aceite que te lo puedes ganar. Revisa en tu oficina virtual o pregunta a la persona que te inscribió cuáles son las promociones del mes. Acuérdate que John Living te regala, este, te regala aceites en la compra de lo que tú, de lo que tú vayas a hacer. La compra que tú hagas, si tú llegas a ciertos puntos, entonces John Living te regala un aceite, te regala otro aceite, dependiendo lo que vayas comprando. Entonces, fíjate qué consentidos nos tiene John Living, que te regalan cosas por comprar lo que a ti te gusta o por comprar lo que a ti te hace falta. Entonces, revisa en tu oficina virtual y si hay un aceite, si está este aceite de promoción del mes, pues gánatelo. Yo siempre te invito a que te lo ganes porque, como te digo, este, te van a regalar un aceite por comprar las cosas que a ti te gustan, por comprar lo que te haga falta, pues está maravilloso, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros usos le podemos dar al aceite, este aceite de tips? Lo podemos untar en el bajo vientre para cuando las señoritas tienen esos dolores mensuales o esas molestias mensuales, puedes aplicarlo ahí en el bajo vientre con una toallita caliente y va a ayudar a que te sientas mucho mejor. ¿En qué otra cosa nos va a ayudar este aceite? Pues básicamente sería eso, este, eleva el sistema inmune, nos ayuda también a despejar vías respiratorias porque como contiene eucalipto, este, yo recuerdo en una, en una reunión que tuve, una chica que le di a inhalar este aceite, me dijo, oye, ¿qué bien se siente? Yo, yo estaba batallando para respirar ya desde hace tiempo y esto sentí como que me abrió las vías respiratorias y en este momentito, un momentito, nada más me lo diste a oler, ¿qué será? Una gotita, le puse en la palma de la mano y lo empezó a inhalar y ese fue el comentario que me hizo. Y sí, me hizo mucho sentido porque como contiene eucalipto y el eucalipto apoya bastante bien el sistema respiratorio. Así que es uno de los aceites preferidos, sobre todo en la temporada de invierno, cuando hay ese tipo de problemas respiratorios, este, así que úsalo. Si no lo tienes, encárgalo y si no lo tienes, pues compra todo lo que a ti te guste o todo lo que tú necesites, averigua si este, si este aceite está en tu país de promoción y gánatelo. Entonces, bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, hablar de estos, estos maravillosos aceites. Entonces, este aceite de tips tiene toda una gama de productos derivados de este aceite de tips. Ya te estaremos contando qué otras cosas más hay con este aceite de tips, pero por lo pronto tenemos estas tres presentaciones. Bueno, más bien son cuatro, son estas y la presentación de tips con la etiqueta plus. Así que, encárgalo o gánatelo. Y bueno, pues nos estaremos viendo en el próximo video y espero que toda esta información te haya servido. Así que nos estamos viendo y hasta pronto. Bye.